Ya se está asomando el sol, esta rumba está muy buena Yo creo que aquí me quedo, aunque en la casa me esperan Está lleno de mujeres y la música está buena Mucha gente en este bar, pasando bueno a su manera Está el que toma por amor, los que beben por despecho Está el que todo lo perdió, hasta el borracho del pueblo Entre todos estoy yo, el que siempre pasa bueno Uno doble por favor y otra ronda cantinero Esto está fuera de control, la estamos pasando bueno Esta ronda invito yo, la otra la paga el parcero No se preocupe mi amor, usted no pone ni un peso Pa' que se acabe esta rumba, tienen que llevarnos presos Esto está fuera de control, la estamos pasando bueno Esta ronda invito yo, la otra la paga el parcero No se preocupe mi amor, usted no pone ni un peso Pa' que se acabe esta rumba, tienen que llevarnos presos Y nos fuimos hasta las quince de la mañana Salvaje Sírvalo Johnny, brindemos Hágale Joaquín Está el que toma por amor, los que beben por despecho Está el que todo lo perdió, hasta el borracho del pueblo Entre todos estoy yo, el que siempre pasa bueno Uno doble por favor y otra ronda cantinero Esto está fuera de control, la otra la paga el parcero No se preocupe mi amor, usted no pone ni un peso Pa' que se acabe esta rumba, tienen que llevarnos presos Esto está fuera de control, la otra la paga el parcero No se preocupe mi amor, usted no pone ni un peso Pa' que se acabe esta rumba, tienen que llevarnos presos La estamos pasando bueno La otra la paga el parcero No se preocupe mi amor, usted no pone ni un peso Pa' que se acabe esta rumba, tienen que llevarnos presos La estamos pasando bueno Raúl, Martín La otra la paga el parcero Gracias por ver el video.